Hola Capricornio, hoy es viernes 16 de octubre de 2020 y por cierto, hoy voy a hablarte en este vídeo de cuándo puedes hacer la ducha de sal para quitar energías negativas, abrir los caminos de par en par y que esas cosas que estaban bloqueadas empiecen a moverse un poquito mejor. Permanece atento o atenta a este mismo vídeo del que te estoy hablando y después te cuento todos los detalles acerca de cuándo y cómo hacerlo. El aprendizaje de nuevas cosas se presentará de las siguientes semanas. Podrás aplicarlas a asuntos más íntimos y mundanos, más cercanos. Es importante que se mantenga el enfoque en cada uno de los pequeños detalles que puedan presentarse en las amistades relacionadas con el trabajo, asociaciones y también alianzas. Dedica mucho tiempo para cuidarte también. Ten en cuenta que es probable que los próximos días resalten periodos en que las emociones cuenten con la misma intensidad o más que el intelecto en bruto y el sentido común. Especialmente a tratar los asuntos relacionados con la pareja. Fuertes posibilidades centradas en el corazón. Es posible que se avecine un nuevo amor si no estás con parejas, si estás soltero o soltera y también grandes cambios en el trabajo. Pronto vas a tener un exceso de energía ideal para iniciar un nuevo ciclo de vida. Los asuntos del hogar y de la familia estarán muy presentes dentro de tu corazón y de tus proyectos. Tus seres queridos se sentirán felices de tus logros, alegres. Quizás debas ocupar un poco más de tiempo en compartir con las personas más cercanas a ti. Durante el proceso conseguirás conectarte contigo mismo o contigo misma y te sentirás pleno, plena y relajado, relajada. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud puedes sentirte preocupado o preocupada por los conceptos de equidad y justicia hoy. Deseas igualdad en todas las situaciones de tu vida y puede irritarte o enojarte si sientes que tú o tus seres queridos están siendo aprovechados. Comenzar el día con yoga o meditación podrá ayudarte a permanecer emocionalmente objetivo u objetiva, evitando conflictos y discusiones. Comer alimentos armonizantes te ayudarán también a equilibrar dentro de las siguientes etapas. Incorporar, por ejemplo, el maíz, que no sea transgénico, claro, guisantes y espinacas a la dieta, te colaborarán para el mantenimiento del mismo. Es probable que los nuevos hábitos alimenticios te proporcionen nuevas energías que te permitan cumplir con las ambiciones y planes y también te aporten más felicidad. Para el tema laboral, prepárate para arremangarte y mantenerte ocupado o ocupada. Aunque no esté sucediendo en este momento, hay grandes probabilidades de que en las próximas etapas tus superiores queden impresionados con un proyecto o informe que desarrolles. Tal vez deberás trabajar tanto o más que ellos. Es importante que logres mantener elevados tus niveles de concentración y confianza al máximo. Es posible que sientas algo de incomodidad por compañeros de trabajo o subordinados que lleguen tarde a sus labores y solo inventen afinidades de excusas. O sea, que no parezcan excusas, sino que tengan afinidad. Por eso está la ambigüedad. Es recomendable que no te tomes esa circunstancia de forma personal. Tú sigue trabajando que tú lo haces bien y, oye, si ellos lo hacen mal, es problema de ellos, no tuyo. Para el tema económico-financiero, hoy podría ser el mejor día para consentirse, ahorrarte el dolor y mantener apretados los hilos del bolso ahora. ¿Valdrá la pena la espera? Ya verás. También podrías encontrar que tu gusto impecable sea criticado por alguien y eso te golpee profundamente más de lo que quieras admitir. Es muy probable que otras personas y sus activos jueguen un papel importante en los próximos eventos financieros. Te encontrarás considerando nuevas asociaciones y lo que puedan aportarte. De igual forma, es posible que las grandes negociaciones, fusiones o las decisiones comerciales, que no se pueden tomar solas, compitan por tu atención de vez en cuando. Podrías resultar exitoso financieramente, así que toma tus precauciones y asegúrate de revisar todos los documentos, papeles, legalidad y demás. Para el tema del amor, ten en cuenta que cuanto más aprendas a concentrarte en ti mismo o en ti misma, más exitosas serán las relaciones románticas y, por lo tanto, servirá como un buen ejemplo para el mundo de cómo puede ser una relación saludable y satisfactoria. Es tan importante que cuides tus necesidades emocionales y personales como lo haces con la de las personas a las que aprecias, a las que quieres. Ten a menudo ciertos detalles, cierta conciencia acerca de tu relación. Practica haciendo cosas que te llenen y alimenten tu alma para que tú y tu pareja podáis hacer el trabajo en conjunto. Si estás soltero o soltera, aunque las decepciones pasadas se hayan sentido fuertemente, los compromisos a largo plazo y los renovados sentimientos de pasión te serán complicados de resistir. Tal vez durante los días siguientes te permitas dejar esos sentimientos a un lado, quién sabe. Y en cuanto a que estés conociendo a alguien, pues la verdad es que la comunicación hoy tiene que ser un pilar fundamental. O sea, si no te dice nada, díselo tú, pero así de claro. Y en cuanto al tema energético, hoy tu energía puede estar decreciendo en horas de la tarde, pero por la mañana te sentirás bastante bien. Te puedes ver golpeado o golpeada por tu ego. Te sientes fatigado o fatigada y estás desmotivado o desmotivada. Algunas personas son partícipes en tu estado de ánimo tan irregular hoy, así que no hagas caso a lo que digan, piensen, sientan o lo que sea. Lo que importa es lo que pienses tú. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es el conocimiento. El desarrollo de nuevas oportunidades para aprender distintos temas te será muy, muy favorable. Aprovecha al máximo toda la información a tu alcance. En negativo, cuidado porque te puedes estar enfocando demasiado en mantenerte ocupado o ocupada en tus problemas que te rodean. Lo ideal es que te desprendas de lo que no consideras verdaderamente importante si te esté causando estrés. También ten cuidado y evita desproporcionar los nuevos hábitos alimenticios que te hayan propuesto cumplir. Es importante que cuides de tu salud, así que no falles. Y para el tema de los estudiantes, tu inteligencia y tu arduo trabajo de estudio pueden ayudarte a que te vaya bien, alcanzar una buena posición en el futuro. Pero es posible que puedas enfrentar distracciones y perder la concentración hoy, sobre todo si estás estudiando desde casa. Aseúrate de no tener alarmas en cuanto a situaciones de redes sociales y demás que puedan alterar un poco la circunstancia. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas de tu mismo signo, tienes un día ideal, con mucha fuerza, mucha paciencia y, bueno, pues en esos momentos en los que la energía decae un poquito, pues si estás con alguien de tu mismo signo, os vais a ayudar a estar un poquito más animados. Segundo lugar, con personas del signo de Sagitario, tienes un día ideal, con mucha percepción, con muchas ideas y muchas cosas que fluyen. Y en tercer lugar, con personas del signo de Cáncer, tienes un día apasionado. O sea, un día fuerte, valiente, estable, muy, muy atrevido. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Géminis, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Bien, y ahora te comento lo de la ducha de sal. Sé que muchos y muchas habéis estado esperando mucho tiempo porque además este mes se ha hecho bastante largo entre la anterior luna y esta. Bien, pues el día para hacer la famosa ducha de sal es precisamente hoy. Hoy entramos en fase de luna nueva y, de hecho, es una luna nueva muy interesante porque estará en el signo de Libra y esto aporta un estado de organización y consecuencia de las acciones. Entonces, si ya la has hecho alguna vez, si ya llevas meses aquí en el canal, sabes que cada mes recomendamos cómo hacerla y cuándo hacerla, pues nada, pues que hoy, cuando en tu país sea viernes, porque sé que por la diferencia horaria hay distinciones, cuando en tu país sea viernes, dentro del viernes, ya puedes hacerla. O sea, perfecto. No hay horario. Puedes hacerla a cualquier hora. Y si no sabes de qué te estoy hablando, pues te comento que es una ducha maravillosa que se hace una vez al mes, se hace el día de luna nueva y el día que entra la luna nueva, ojo, siempre que no caiga ni en martes ni en sábado. Ese detalle ya lo hemos contado en otros vídeos. Entonces, es para quitar energías negativas. Si alguien te tiene envidia, se te limpia, se te va. O sea, y eso despeja muchísimo, muchísimo. Si quieres tener más detalles acerca de todo esto, hicimos un vídeo con las instrucciones porque eso sí, hay que hacerla de una forma muy determinada. Hay que hacerla de un modo, con unos pasos que son muy sencillos. Es una ducha muy económica, pero hay que hacerlo de unos pasos muy seguidos para que salga bien porque si no, no sale bien. Entonces, te dejo un vídeo con la... porque aquí sería muy largo de explicar. Te dejo un vídeo con las instrucciones abajo en la caja de descripción y también en el primer comentario dentro de la sección de vídeos de este vídeo. O sea, subes para arriba los comentarios, los vídeos, los comentarios y tal, y ahí lo tienes. Y ahí te lo explico todo, todo, todo. Y si hace mucho tiempo que la estás haciendo y hace también mucho tiempo que no ves el vídeo de las instrucciones, te invito a que vuelvas a verlo porque con el tiempo nos vamos olvidando del orden de los protocolos. Entonces, es muy importante tenerlo en claro. Bueno, pues que este es el día para los que luego preguntáis. Solo se puede hacer hoy viernes, ¿ok? Si en tu país te descuidas y por lo que sea fuese sábado o lo que sea, no puedes hacerlo en sábado ni en domingo. O sea, tienes que hacerlo este viernes, ¿ok? Si no, habrá que esperar al mes que viene. Que tengas un día absolutamente fantástico. ¡Hasta mañana!